Aquí nos encontramos con JJK Jackpacks Vamos a ver que podemos ganar en esta noche La verdad no se ni por donde empezar Y pues podemos empezar por 6, 8, 10 o 12 juegos Pues yo vamos a probar los 6 juegos Vamos a ver que suerte nos toca Los 6 Los 6 juegos No se No se como hacerle aquí Nos cayeron con 15 dolares el juego Pero No se como hacerle para Free Games No se Selegio Free Games Oh, ahí está Ya ganó Vamos a ver que suerte tenemos Oh, 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 oh Otra vez, otra vez, come on, come on, come on, come on, come on, come on Dios Miren Come on Que se llene, que se llene, que se llene todo Son 6 juegos nada más, coquí 6 juegos nada más Wow No se f view they need Y ve говорит No se llene y kepe Come on Juegos 3 additional games ok, ya lo entendí no lo había jugado antes es la primera vez que lo juego o sea que si te caen dos líneas, te siguen dando juegos eso es bueno ahí van los buenos que nos pague lo bueno, verdad siganse suscribiendo a nuestro canal denle like, compartan ahí está, vamos, vamos oh my god, come on come on, come on, come on se fueron come on, come on, come on oh no no nos pagó nada 75 dólares, 15 dólares el tiro come on queda el último tiro come on ya no nos dio nada miren eso nada 77 dólares ingratos ingratos, ingratos ingrato la máquina que ingratos, que ingratos, ponemos un poquito que ingratos, que ingratos nos resultó esta máquina, la verdad miren, miren, miren nada nos cayeron todos los juegos y no nos pagó nos retiramos por esta noche es todo lo que jugó JJK ando cansado aburrido nos vemos en el siguiente video son videos cortos para todos ustedes me pidieron videos cortos ahí están miren nos agarramos todos los juegos no nos pagó nada que tristeza de 15 dólares 70 dólares nos dio que mal que mal jugada nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!